No vale la pena, no vale la pena llorar No vale la pena llorar por el pasado No vale la pena el pasado terminó Tú eres mi presente, lo que vendrá Pues yo no conocía tu tanta felicidad Para ti la bendición mi hermano, en gran manera Sopla, sopla el viento, sopla con mucho furor Vienes a buscarme y entre nubes llegarás Yo no me sorprendo si el último arma pasará Pero tu palabra en mi corazón está Todo lo que has hecho por salvarme Todo lo que has hecho por cambiarme Todo lo que has hecho por decirme que me amas El futuro está en tus manos, nadie lo arrebatará Sí, señor Te bendecimos hermano No vale la pena llorar por el pasado Tú eres mi presente, lo mejor que me pasó Siento tu presencia y ahora soy un vencedor Siento que mi alma ya no sufre por dolor Sopla, sopla, sopla el viento, sopla con mucho furor Vienes a buscarme y entre nubes llegarás Solo me sorprendo y solo me sorprendo Solo me sorprendo si el último arma pasará Pero tu palabra en mi corazón está Todo lo que has hecho por salvarme Todo lo que has hecho por salvarme Y todo lo que has hecho por cambiarme Todo lo que has hecho por salvarme Todo lo que has hecho por salvarme Todo lo que has hecho por decirme que me amas Todo lo que has hecho por decirme que me amas El futuro está en tus manos, nadie lo arrebatará Todo lo que has hecho por salvarme Y todo lo que has hecho por cambiarme Todo lo que has hecho por decirme que me amaste Y tú está en tus manos, nadie lo arrebatará Y todo lo que has hecho por decirme que me amaste Y tú está en tus manos, nadie lo arrebatará Nadie lo arrebatará ¿Está entendiendo lo que dice esta canción? Todo lo que has hecho por salvarme Todo lo que has hecho por cambiarme ¡Gracias! ¡Gracias!